Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, para todos aquellos a los que os guste la aguja, os traigo un adorno para el pelo, que es una lazada muy sencillita, con dos tipos de lazos, y que también se pueden utilizar, aparte de en el pelo, como broche o como adorno de otro tipo de manualidades. Ya iremos hablando de esto, porque traeré más vídeos de este tipo. Si os gusta el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita, compartirlo en vuestras redes sociales y darle like. ¿Vale? ¡Vamos a ello! Empezaremos quemando las puntas de 4 cintas de 19 centímetros de largo por 4 de alto. Después pasaremos un hilván por los bordes para unir las dos partes de la cinta. Haremos lo mismo con las tres cintas. Remataremos el hilo uniendo la primera y la última de estas cuatro cazas. Cortaremos una tira de 40 centímetros. De una cinta de 1 centímetro de ancho en 4 partes de 10 centímetros para repetir estas gazas sobre las primeras, pero más pequeñas. Quemaremos otra vez las puntas y luego le pasaremos un hilván de la misma manera que la primera vez para unir los ocho cabos. ¡Vamos! 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 el centro del lazo para rematarlo y terminarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.